Solo en ti, por siempre seré feliz Historia que presentí, mucho antes de vivir en mí Porque solo en ti, encuentro lo que ayer perdí Tú eres en mí existir, mi gran felicidad Si tú me amas, yo seré esa esperanza Que jamás se querrá morir, en ese amor sin ti Tú serás siempre mi alma Despertar, paraísos de pasión y paz Sé que solo los pondré encontrar En mis días junto a ti Si tú me amas, yo seré esa esperanza Que jamás se querrá morir, en ese amor sin fin Tú serás siempre mi alma Si tú me amas, yo seré esa esperanza Tú me amas, yo seré esa esperanza Que jamás se querrá morir, en ese amor sin fin Tú serás siempre mi alma No me amas, yo seré esa esperanza No me amas, yo seré esa esperanza En realidad, en esa esperanza En realidad, en magia de soñar Volaré si tú me amas No me amas, yo seré la esperanza T'RESES